Mi primera actuación en Opresión Triunfo, bang, bang, o sea, yo cada vez que la veo me quiero matar y tumbar en el suelo. Me la voy a poner en cuanto llegue a casa. ¿No la has visto? No. Hola, ¿tú no sabes mi historia? ¿No sabes la historia de mi vida? Que es que yo salí en ese programa, fue la primera vez en mi vida, en televisión, cantando delante de la gente, y pusieron el audio más tarde en televisión, y el audio en directo se puso antes, entonces entró como un compás más tarde en televisión, y yo entré un compás más tarde. Empecé a cantar normal hasta que salió el estribillo, que ahí ya no iba con la música, y yo puse literalmente cara de... ¿Qué está pasando? ¿Pero te la liaron? ¿Te la liaron? No, me la lié yo misma con las caras que puse, empecé... Pero no te pusieron, o sea, te lo hicieron mal los de sonido. Sí, pero no fue culpa de los de sonido, fue que fui la primera en la gala y pues tuve esa mala suerte. Tuve esa mala suerte. Y entonces me equivoqué todo, me puse tan nerviosa que cuando vino el rap de Nicki Minaj... Ostras, lo rapeaste. No, no, me limité, fue que es muy raro, es muy raro, es muy raro.